No todo me lo robaron, sus genes los llevo yo Contra madre un oso en la vele, que a la barranca me voy Estas piedras que tenemos aquí detrás, fuertes, erguidas Recuerdan a cada uno de los pueblos que en los años 79 y 80 Recorrieron esta sierra en busca de sus muertos Familiares y amigos que de un lado a otro y por alguna señal Encontraban cuerpos amontonados, asesinados, fusilados y escondidos Para que cayeran en el olvido Estas piedras son memoria Pero memoria también de sus ideales Y que no piensen que nos van a callar por unas pintadas Por su prepotencia y su impunidad ante la justicia Su justificación de 40 años de dictadura, aclamada estos días por el PP, por Ciudadanos y por UPN Les hace cómplices Porque cómplices son quienes justifican el franquismo y continúan sin condenarlo Quienes sugieren poner fin a la labor de aquellos que tratan de dignificar la memoria histórica Y recuperar los restos humanos de hombres y mujeres brutalmente asesinados por los fascistas Cómplices son quienes prefieren mirar hacia otro lado Y callar en silencio impidiendo hacer justicia a las víctimas Por eso, con este y otros actos les queremos dejar claro Que somos familias enteras con memoria Y que seguiremos trabajando para que no quede en el olvido Siempre, siempre, y no nos cansaremos de decirlo Las personas que componemos el Grupo Fosas de la Sierra del Perdón Estaremos agradecidos al Consejo de Undiano Al Consejo de Astráin Al Gobierno de Navarra y su apoyo a la memoria Y a todos los pueblos que se implicaron Y por supuesto, a todas las personas que nos acompañáis Sin las que este memorial no tendría ningún sentido Ahí quedan las piedras Piedras que no están mudas Piedras que cuentan lo que pasó en cada uno de los 19 pueblos Y donde un grito seguirá clamando justicia desde el suelo Un pájaro seguirá llorando todas las injusticias Y un gandil mantiene viva la luz de la memoria hasta hoy y para siempre Es Aztuco, no os olvidamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!